¿Qué es la charla? En un mundo tan conectado, tan globalizado, existen un millón de diferencias, pero podemos encontrar también muchas similitudes y en una de ellas están las sensaciones. Y particularmente, como dijimos, el miedo. Hay que pensar que hay un montón de tipos de miedos. Miedo a algún bicho, miedo a hablar con alguien, miedo a que se caiga el avión la primera vez que viajas. Podemos clasificarlos de un montón de maneras. La idea es pensar a dónde nos llevan todos esos miedos. Hagamos un punto y aparte. En nuestro día a día vivimos sin fin de cosas. Y también vamos muy ocupados y no nos damos cuenta o no y mencionamos todo eso que va pasando. Y acá hay que hacer una salvedad. Porque hay dos tipos de personas. Aquellas que van por la vida a dos por hora. Y aquellas que van por la vida a mil por hora. Que llevan un enchufe encima y tienen el alargue para conectar de toda esa energía. Y decís, che, qué bueno. Qué bien que me hace. Obviamente hay que aclarar que cada persona tiene su ritmo, su actitud, su forma, su propio tiempo. Igual decir su propio tiempo es una manera de decir porque nadie tiene su propio tiempo. Al contrario, nos regimos por este, que es muy distinto. Y el tiempo marca la diferencia de momentos, de actividades, de experiencias. Y acá va el asunto central de esta charla. Porque las experiencias nos hacen a nosotros. Estamos cargados, cargadísimos de experiencias. Las experiencias muchas veces nos hacen repensar todo aquello que hicimos. Y acá les voy a contar una personal. Hace un tiempo largo ya, tuve la posibilidad de hacer un viaje muy particular. Yo tenía 13 años. Claro, plena edad del pago. Vaya una, sabés cómo hacer para bajarme de ahí. Cuestión que llego al lugar, a ese país. Y yo no sabía ni decir hola en sueco. ¿Y saben cómo se dice? Hey. Sí, así de fácil. Pero yo no lo sabía. Claro, yo cachero, a mí no me importaba. Un día de esos, se me acerca una chica muy bonita. Y me dice, hola. Claro, yo un cagado de miedo. No sabía qué contestarle. Y a diferencia de lo que alguno puede empezar, no, antes la pedí el nombre, la pedí el Instagram. No. No pude expresar nada. Tiempo después vuelvo a mi casa. Me pongo a pensar todas esas cosas que había vivido a lo largo del viaje. E hice un clic. Un clic necesario para aprender y para crecer. Y acá les voy a tirar un tip. Para aprender hay que deshacer todo lo que querían, que sabían sobre algo y empezar de cero. Empezar de cero no significa perder, no significa fracasar, no significa que has hecho todo mal. Al contrario, significa aprender y crecer. Y muchas veces, cuando aprendemos y crecemos, queremos hacer un montón de cosas. Entonces, imaginen, al empezar de cero, quiero aprender a tocar el instrumento que tanto me gusta, quiero cambiar el trabajo que no me gusta, quiero aprender este idioma nuevo, obvio que puede, sí que se puede. Hay que hacerlo, hay que animarse, hay que empezar de cero. Y miedos va a haber, hay que animarse, pero hay que amigarse también a los miedos. Entonces, este clic del que yo hablo, está en la experiencia. Y esta experiencia, como dije, va a estar puramente en ustedes. Está en ustedes, darse cuenta qué tan bueno o qué no tan bueno ha sido todo eso que he vivido. A lo largo de formular esta charla, me ha costado horrores poder simplificarla y sintetizarla porque eran muchas las cosas que tenía para decir. Pero por un par de experiencias que tuve este último mes, pude idear esta formulita. Bueno, pasa a la otra. A más C más T al cuadrado igual a cambio. ¿Qué significa esto, no? A1 significa aptitud, con P. Es la que tenemos todos. La capacidad para hacer algo. Aptitud para bailar, aptitud para cantar, aptitud para hacer deportes, etc. La A2 es la actitud. Muy importante, la tenemos todos. Cada uno tiene su propia actitud, como dijimos al principio, pero es indispensable. La C1 es la confianza personal, aquella que sí o sí necesito. Porque si yo no confío en mí, el resto no va a confiar en mí. Si yo inspiro confianza, muy probablemente el resto inspire confianza en mí. Y ahí es donde aparece la C2, que es la confianza del ambiente, la confianza del resto. Indispensable para poder crecer. Hay que rodearse de este ambiente de confianza. Aparece el tiempo, el primer tiempo, que es aquel tiempo que empleo yo en hacer todo aquello que me gusta y que me dedico a mí. Y acá, ojo, no significa que yo soy egoísta porque me dedico a tiempo a mejorarme a mí, ni mucho menos. Si no, piénsenlo de esta manera. Ahora, si yo me dedico tiempo a mejorarme a mí mismo, a mí misma, puedo mejorar el ambiente en el que yo estoy. Mi casa, mi grupo de amigos, mi club, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, la T2, que solamente es un invento de la primera. Porque si ayer le he dedicado 15 minutitos a estudiar ese idioma que tanto me gusta, hoy le voy a dedicar 15 minutitos y un segundo. La constancia, en este sentido, es importantísima. Entonces, siguiendo esta formulita, podemos llegar al cambio, al famoso cambio. Y como le van a contar muchas veces y como van a escuchar siempre, va a permitir que sea un poquito mejor de lo que eran ayer. Pero, ojo, no se me tiren a chanta como el pendejo ese de 13 años, ni tampoco caigan en el conformismo. Pero este cambio, piénsenlo así, va a resurgir un cambio mucho más grande si todos, al igual que ese miedo, que también lo tenemos todos, podemos hacer un clic más grande. Muchos clics. Dimensionen lo que puede significar que todos, en conjunto, podamos hacer muchos clics. Pero para eso necesitamos tener la voluntad de superarnos. Entonces, vayamos de nuevo. Muchas gracias.